¿Quiere? Ariel Wallman Vos sabés que Facundo Rana está por lanzar un emprendimiento que lo tiene muy motivado que es el libro de cuentos La Pluma de Cali y es un sueño que él tenía y en una entrevista que dio con el programa de Marcelo Polino estaba hablando del tema y comentó en un momento que la pasó mal recientemente porque lo estafaron él invirtió algunos de sus ahorros en un emprendimiento que iba a ser un bar, algo lindo algo que no lo entusiasmó desde el lado del dinero sino también de la propuesta de la gente que lo había llevado y de repente se encontró con esto ya ha sido poco tiempo antes de la pandemia se encontró con que de repente eso lo que había invertido terminó siendo una estafa y no solamente eso sino que en un momento utilizaron el lugar en plena pandemia para romper la cuarentena y esto le trajo como inconvenientes a él que terminó diciendo yo no tengo nada que ver con ese lugar porque encima que me estafan termino ligado a esto él, ustedes saben como es Facundo Rana es un amor de persona es un tipo íntegro yo tengo una gran relación con él le escribí, lo llamé él me dijo la verdad él aún con lo que sufrió por esto dio vuelta de página él dice lo de la estafa lo de la estafa es nada para mí desde que está a manos de mis abogados dice él quiere directamente que esto siga su curso legal en la justicia no es que ya lo dio por perdido sino que todo lo contrario quiere que esto termine dándole forma a una pena a los que lo estafaron vuelvo a decir no tanto por la plata que la plata es importante para todos sobre todo también para los que tienen no es solamente para los que no tienen obvio sino también por el disgusto y por haberle roto ese sueño la confianza claro de hacer un emprendimiento lindo agradable y termina así sí, después no querés hacer nada más lamentablemente después no querés hacer nada más es así bueno ya de por sí cuesta invertir sí, tomar la decisión tomar la decisión sí, todo lo hacen con miedo porque en este país te cambian las reglas de juego cada dos minutos con lo que vos empezás ni siquiera sabés con cuánta plata contás porque invertís a un dólar a tal número y después está otro sí, sí, sí la complicación la complicación de los comerciantes bueno, de los laburantes qué lástima Facundo Arana le mandame un abrazo grande un amor Facundo Arana es un amor